El Señor le bendiga, el Señor le bendiga más, santo tú eres Jesús, te damos gracias primeramente a Dios, el Señor le bendiga a Dios, el Señor le bendiga, amén, aleluya, gloria, Dios, mi familia, el Señor le bendiga, amén, aleluya, gloria, Dios, el Señor le bendiga, amén, aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!